GD Arcade y GD Arcade Creator Team Amigos de la NoviNation, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Seguiseyacots, Novidor Y hoy miércoles ya tenemos el update del juego con algunas cosas nuevas, poquitas la verdad El update no fue muy, muy grande sinceramente Y vamos a partir con, en el plano de las invocaciones, donde está la invocación Donde el primer unidad S que obtengas, S, va a ser una unidad que no esté en tu códex Sin incluir las unidades limitadas, S que no están en el pool Como Canon de Géminis, Hashun, Shijima, Kain, Pandora Comandante, etc Ahora, si tienes todas las unidades en tu códex que se pueden invocar, o sea las que están en el pool Te aparece aquí este librito azul como tú ves para obtenerlo Y afletando solamente aquí en el libro, pum, obtienes un libro azul gratis Ahora, ayer, en el directo de ayer, algunas personas preguntaban que pasaba si te faltaba Leo Divino En el códex para completarlo Y la verdad no supe como responder esa pregunta, así que si te faltaba solamente Leo Divino O Mayura de pavo, o sella flecha dorada, escribe en los comentarios si, aún así, faltándote algunas de esas unidades que no salen normalmente en las invocaciones Aún tenías el libro azul para poder obtener, escríbelo por favor en la cajita de los comentarios para sacar de dudas a las demás personas No se olviden que todavía está el gato de la fortuna, para que sigan con sus cosas, sacar sus gemitas Y hay un mensaje bastante crítico que dice, no se puede continuar en Pluto No se puede continuar en Pluto, no se puede continuar, ¿qué? ¿en Plutón? O, ya no se puede continuar con el perro Pluto F por el perrito Pluto, valiste verga amigo En C6 Yakuts, no te recibimos Además de eso, aparece esta nueva pantalla que dice, recompensas de actualización del juego Y te dice, actualiza a la nueva versión, gana grandes premios y hay un botón de ir Lo raro de todo esto es que yo estoy, por ejemplo, con la versión de C6 Yakuts de Huawei App Gallery Pero si hago clic en el botón ir, me manda a la versión de Google Play para actualizar Y ni siquiera me aparece actualizar, me parece que estoy en la versión más alta del juego Creo que hay una instalación manual, etc. Pero por App Gallery no lo puedo hacer Ahora, el update al parecer es gigantesco Y al parecer hay algunos errores en el antes y después Voy a ver si puedo hacer algún video al respecto Pero si tú pudiste hacer esta actualización gigante Y cobrar las recompensas Escríbenos si es que hay algunos problemas con la nueva versión del juego Que te pide aquí actualizar Para saber si vale la pena hacerlo o no Además de eso, tenemos el torneo de energía infinita Para los pro players de energía infinita Y dentro de las recompensas, todavía todas las recompensas son solamente por participar Así que solamente con llevar el equipo de niños basta Pero bueno, como a nosotros nos gusta divertirnos Vamos a intentar ver si el equipo de Ayoros todavía sirve O si la llegada de Fucsia arruina toda la fiesta Así que también estate atento y escribe en la cajita de los comentarios Si eres Team Niño, Hashtag Team Niño o Hashtag Team Ayoro También tenemos el mundo invertido Donde las recompensas siguen siendo medias chafitas Y la verdad, a mí me da mucha pereza hacer este evento Porque los controles dentro de este juego no son tan buenos como Arquero Por ejemplo, Arquero es un juego genial Pero los controles acá no son muy buenos Tenemos el gacha de Thanatos Donde yo te había comentado en las noticias de la semana Que es un gacha normal pero puedes obtener fragmentos de Thanatos O un Thanatos entero Además de otros premios chafitas Como ven acá Flores, candados, refinar y cosas para la voluntad de las estrellas ¿Intentaste hacer un poquito del gacha de acá? Escríbelo también en la cajita de los comentarios Si tuviste la suerte que te salió un Thanatos entero Yo hice algunos intentos y Bueno, me salieron suficientes fragmentos para poder hacer otro Thanatos Pero todavía no tengo la suerte de sacar un Thanatos entero Luego tenemos el emporio de gemas astrales Mucho ojo con el cambio de 40 gemas a 45 temporales Porque todavía no sabemos si mañana Perdón, la próxima semana va a salir el Torazo Divino Pero si llegara a salir el Torazo Divino Estas gemas van a servir mucho para poder la próxima semana hacer tus 40 diarias y todo eso Pero es una apuesta la verdad Porque si la próxima semana no sale el Torazo Divino Estas 45 gemas temporales no te van a servir de nada Y vas a tener que ocuparlas y las vas a perder Así que es una gran apuesta Luego tenemos las 3 gemas para obtener Cosmos SS, Mariposa, Ramas, Perlas o Fruto del Conflicto F 5 gemas para las Piedras de Inversión de muchas unidades Para poder resetear tus habilidades 3 gemas por Oricalco Divino Esto es muy F El intercambio que vale la pena es el de Oricalco Normal por Oricalco Divino Una gema para Pulso Jade Estelar F también Una gema por estas cositas si estás en la carrera de subir nivel de la voluntad de las estrellas Este intercambio si vale la pena Una gema por 5 de estas cositas Luego 3 gemas por Pulso Estelar F Una gema por un acero Divino Oricalco Mega F Vuelve 30 gemas por 10 piedritas de la bendición de la reencarnación Si tienes muchas gemas para prepararte cuando vuelva la bendición y sacar algún cosmo necesario Doble S que te falte siempre es conveniente pero obviamente se reduce tu cantidad de gemas Aparte de eso De por 6 gemas nos dan un paquete para elegir entre un cofre limitado entre Gioga Dorado O del Gran Patriarca Creo que estos son cofres normalitos no de selección Porque abajo por 15 gemas si aparece un cofre de estos que te da una pieza garantizada al azar Pero una pieza garantizada Los cofres de acá arriba son cajas normales que pueden no darte nada Por 40 gemas el libro azul siempre hay que intercambiarlo Por 25 gemas el tomo específico para elegir entre Shion o Seiya Flecha Dorada O Krishna o Seiya Divino O Rada o Shaka Arayashiki o Iki Divino o Evil Saga Siempre también es conveniente especialmente si tu Evil Saga está a medio completar Y de esta forma puedes completarlo Y 6 gemas para 10 moneditas de Gacha Que también son intentos diarios Esto no te voy a recomendar si hacerlo o no Pero si te sientes con suerte en la máquina de Gacha Puedes hacer este intercambio Escríbelo en la cajita de los comentarios como te ha ido Luego viene la bendición de Leo Que es básicamente el cumpleaños de Ayoria Feliz cumpleaños Ayoria Y bueno mira Leo tiene casco Así que no va a salir una skin de Leo con casco Como dijeron ayer Podría salir una sin casco pero al parecer Tencent quiere sacar skills de los personajes solamente con casco Se puede compartir aquí para obtener cosas Se puede reclamar recompensa para obtener cosas Y descuentos donde por gemas puedes comprar una gema Yo la voy a comprar acá Luego por 6 dólares Fragmentos de Leo por 10 Fragmentos de Leo divino por 10 Y cofre de materiales de armadura de Leo por 1 Por 6 dólares no me parece conveniente Y por 8 dólares una cajita que te da 11 fragmentos de libro azul Por 8 dólares tampoco me parece muy buena la oferta Así que nada de acá sirve excepto la gema avanzada por 50 diamantes Luego están las invocaciones Las invocaciones acumuladas donde obtienes premios por las 40 diarias etcétera etcétera Pero como yo te dije el día de ayer Solamente vale la pena invocar en este banner Para que te salga la primera unidad S Porque solamente la primera Es la unidad que te va a salir que no es del códex Después la segunda unidad S La tercera, cuarta, quinta Van a ser unidades al azar Así que no vale No creo que valga la pena invocar acá A menos que estés juntando estos cofrecitos Que te dan fragmentos al azar A elegir entre Atena, Poseidón, o Hades, o Tánatos, o Himnos, o Odiseo, o Artemisa O sea no son al azar son seleccionadores Cuando haces las invocaciones temáticas Te van dando estos cofrecitos de fragmentos Si crees que tus gemas valen la pena para obtener estos cofres de fragmentos Pues bueno hazlo pero yo creo que no Más encima si la próxima semana viene el Torazo Divino posiblemente El canje de materiales Esto ya va a estar todo el mes Eco de las ruinas épicas F Reclamación de vigor diario Y inicio de sesión mensual El libro de la impotencia o de la omnipotencia No sale hoy día Sale el día mañana o el día viernes si no me equivoco Así que no podemos ver qué cosas contiene Y el día de mañana recién aparecerá Llama Eterna en altar Así que mañana recién podremos ver Qué cosmo va a reemplazar al que van a poner por Llama Eterna Esperemos que no sea un cosmo bueno del día jueves Y aparte de eso bueno creo que no hay nada más relevante Solamente falta ver si arreglaron el problema de Quimera en PvP Escribe también en la cajita de los comentarios si está jugando PvP Si lo solucionaron o no Y con eso bueno creo que llegamos al final de este pequeño video update De los eventos de la semana Y también antes de terminar quiero mandarle un gran gran saludo A los miembros Estratega y Cabecilla Nomination Por su constante apoyo Muchísimas gracias a todos los que están en el listado A todos los miembros en general Por siempre mes a mes apoyar mi contenido Si tú también quieres volverte miembro Hace clic en el botón unirte Que está al lado del botón suscribirse De antemano amiguito muchísimas gracias Y bueno amigos llegamos al final de este recuento de la semana Cuídense mucho y nos vemos en la próxima Nomidor Off